Un chavallo español puro Desde marajas lejanas han venido estos hombres, entregados para no sentir miedo, enseñados para no rendirse nunca, darlo todo en el campo de batalla. Su valentía esta tarde tendrá repercusión en la realidad. Toro Güero les desea fuerza y suerte para conseguir lo más glorioso en sus vidas, la victoria. ¡Aplausos! 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 Se van a quemar los muchachos. ¡Aplausos! 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 Dorsal número 3 desde Cuella, Segovia, Cristian Rubio